Música Que sur el tango y niega yo Egus que ya le enví la gawetón Eta que el dino que el dino Undo a tu buque es un tatuco Música Que sur el tango y niega yo Bañan las mons y fida Tastendangón Tastendangero Eta sabalagón Kuremono A mi hasta el pico Tastagizo 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 ¡Basta aquí el sol! ¡Basta aquí el sol! ¡Basta aquí el sol! ¿Quién no está? ¿Quién no está?